Fue sin querer queriendo Bueno, pero no se enoje No contaban con mi astucia Síganme los buenos Que no pan del cúnico Eso, 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 eso Lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza Se me chispoteó Con estas frases le decimos adiós, chespirito Los programas de Roberto Gómez Bolaños Salieron del aire en todo el mundo Entérate aquí qué fue lo que pasó Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Malas noticias para los fanáticos del famoso comediante Roberto Gómez Bolaños Mejor conocido como Chespirito Y es que tras más de 50 años De transmisión de sus programas Estos ya no saldrán más al aire En todo el mundo Luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito No pudieron llegar a un acuerdo Fue a través de su cuenta de Twitter que Roberto Gómez Fernández Hijo del actor y director de la productora Nos diera esta información Sin embargo aseguró que están buscando Que los programas regresen a la pantalla chica En su cuenta el hijo de Chespirito mencionó Aunque tristes por la decisión Mi familia y yo Esperemos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo Seguiremos insistiendo Y estoy seguro que lo lograremos De igual forma y sin decir ningún nombre Su hermana Graciela Gómez Fernández Lamento en la misma red social que la cadena de televisión Considere que estos programas Ya no valen nada Con sus propias palabras Graciela escribió Es una pena que quien más se benefició De los programas de Chespirito Hoy afirmen que no valen nada A sus hijos nos dejó su cultura Su amor, su ejemplo, su estilo Esa riqueza no se puede cuantificar Los intereses económicos No están en la familia Aunque ninguno reveló los motivos de esta decisión De inmediato muchísimos usuarios De varias partes del mundo Expresaron su gran molestia Por otra parte de acuerdo con Raúl Brindis Conductor de radio y televisión de Univision Este viernes 31 de julio Fue el último día De transmisión ininterrumpida Tanto en televisión e internet En México y el extranjero En un mensaje a medios de comunicación Él mencionó por problemas económicos ilegales Entre el grupo Chespirito y Televisa Se ha detenido toda transmisión De sus programas en televisión abierta en México Y en más de 20 países El 31 de julio fue el último día De transmisión ininterrumpida De los programas de Roberto Gómez Bolaños Por su parte Florinda Mesa Viuda de Chespirito Y quien le dio vida a la famosísima Doña Florinda Quiso dar su opinión al respecto A través de su cuenta de Twitter Donde ella aseguró Que no formó parte de estas negociaciones Mencionando lo siguiente Aunque no tengo nada que ver Porque inexplicablemente No he sido convocada a esas negociaciones Creo que justo ahora Cuando el mundo necesita más diversión Hacer eso es atentar contra la gente Esta actriz de 71 años Crítico bastante la decisión de la televisora Pues va en contra de sus propios intereses comerciales Asegurando que estos programas Son de culto En su cuenta Florinda Mesa también agregó Pretender eliminarlo de tajo Es una medida poco inteligente Es triste comprobar como En tu propia casa A la que le has dado millones de dólares Es donde menos te valoran Recientemente también se había anunciado Que iban a realizar una bioserie Acerca de Roberto Gómez Bolaños Esta saldría al aire en 2021 Tania Benítez Una de las productoras de este proyecto Confirmó a los medios de comunicación Que este proyecto sigue en pie Y está avanzando Además de mencionar que en estos momentos Está en etapa de producción Esta ficción se apoyaría En la autobiografía titulada Sin querer queriendo Publicada en 2006 De igual manera Contestándose a sus anteriores tweets Florinda Mesa escribió Unas cuantas palabras Las cuales mencionan lo siguiente Nunca pensé que llegaría a suceder Pero por primera vez encuentro una razón Para decir Que bueno que mi Robert No está en este mundo Este acto incomprensible Patea su recuerdo Y lo que él más respetó Al público Tal vez algunos ejecutivos Sin visión Lo quieran borrar Pero en el corazón Y la memoria De los buenos Que siempre lo han seguido Estará más vivo que nunca ¿Verdad que sí? Hashtag Que vuelva Chespirito Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Y dime acá abajo En los comentarios ¿Tú qué opinas De que los programas De Chespirito Salgan del aire? ¿Crees que sea una decisión Acertada? ¿Crees que el Chavo del Ocho El Chapulín Colorado El Doctor Chapatín Y otros programas Ya pasaron de moda? Recuerda que lo que más Me interesa siempre Es tu opinión No te vayas de este video Sin antes suscribirte A nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajito Y si nos estás viendo En Facebook Te invito a que selles Nuestra página En todas partes Nos encuentras Como Famosos de Cerca Estamos subiendo contenido Todos los días Así que prepárate Para mucho más Nos vemos muy pronto Bye